Como había informado oportunamente, después de la preselección que se había realizado se hizo la prenegociación y en esa oportunidad, a pesar de muchas reuniones que se sostuvieron muy intensas esos días previos a finalizar el año, no se logró ningún acuerdo, por lo tanto, vencido el COMPES 4078, ya no podría ser utilizado y tendría que replantearse la posibilidad de la compra de aviones con un nuevo COMPES este año. Ministro, si había una prenegociación, lo cual quiere decir que había un principio de acuerdo, ¿cuáles fueron los puntos en los que al final no hubo consensos? ¿En qué hubo distancias entre el gobierno y el gobierno francés? Es un tema que no debo tratar públicamente. De todas maneras, había en la preselección, estaba Francia, los aviones Rafale, como se había dicho en primer lugar, y los aviones gripen los suecos en segundo lugar, con los dos hizo la prenegociación, la discusión ya más en concreto sobre las condiciones que ellos presentaban en sus ofertas. Y por problemas técnicos y también por temas económicos, finalmente no se logró concluir positivamente con ninguno de los dos una decisión que tenía que haberse tomado. El año pasado, en virtud de la vigencia del COMPES mencionado, entonces, por eso digo, la situación queda finalmente diferida para este año, que se vuelva a revisar el tema. Ministro, tenemos voces de ex directores de planeación que nos señalan que tienen ellos la lectura de que los COMPES no se vencen, de que incluso a pesar de que el COMPES que facilitaba los recursos para reemplazar los aviones Cafir había sido firmado por el gobierno anterior, por el gobierno del presidente Duque, y en teoría tenía como fecha límite el 31 de diciembre, en la práctica los COMPES no vencen. ¿A ustedes les dicen lo contrario? Esa es la información que yo tengo. Bueno. Ministro, desde diferentes sectores nos dicen que al final el gobierno del presidente Petro no va a comprar nuevos aviones. ¿Ustedes tienen esa misma información? El presidente Petro ya les dijo a ustedes que no es la prioridad y que por lo tanto no hay ningún afán para reemplazar los Cafir. No, no ha dicho nada en ese sentido. Lo que había afirmado él, que inclusive lo hizo de manera pública sobre la posibilidad de la adquisición de los aviones para reemplazar los Cafir, con base en eso se surtió esa etapa de prenegociación. Y este año todavía no hemos hablado nada sobre el tema.